Tómate un momento para buscar dentro de ti lo más importante en el mundo, lo más que te duele, lo más que tú quieres y cuando lo encuentres, no lo escondas, úsalo. You gotta be tough, girl, you gotta be strong, girl, you gotta be bitter, girl, or they will knock you down. De chiquita no te dicen que este mundo odia a las mujeres porque somos quien tiene custodia de la igualdad y del amor, te lo dirá la historia, por luchar es que pudimos encontrar la gloria. De chiquita solo cuentan lo débil que eres, que tengas miedo esperada por tu héroe y no te dicen la verdad, para matar cada ilusión cuando te encuentres con la realidad. You gotta be tough, girl, you gotta be strong, girl, you gotta be bitter, girl, or they will knock you down. Y mientras crece no te dicen que hay que ser muy cruel, que no hay piedad que salve a una mujer de aquel, de aquel maldito que desea recorrer tu piel, que te destruye el alma y se lleva tu miel. Y cuando crece finalmente puedes entender que la mujer vale solo lo que quiere valer, que mi precio solo yo me lo puedo poner, que ningún hombre determina lo que vale mi ser. Que sufrimos por igual, que sufrimos por igual, con tantas historias, que eres tú, que soy yo, que somos todas ahora. Si nos unimos no tenemos por qué pelear, porque en contra solo vamos a perder y a callar. Que hagamos ruido, que nos escuchen ahora, somos miles, millones, billones ahora. Violadas, maltratadas, asesinadas, desangradas, demasiadas, no demasiadas. We gotta be tough, girls, we gotta be strong, girls, we gotta be better, girls, or they will knock us down. We gotta be tough, girls, we gotta be strong, girls. We gotta be bitter, girls, or they will knock us down.